En Javascript hay distintos tipos de loops. Los loops son una secuencia o algo que puedes estar repitiendo. Esa repetición puede ser indefinida, dependiendo del caso, a lo mejor es por intervalos de tiempo o lo que sea. O puede estar dada por el tamaño de una lista, que es comúnmente lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer el día de hoy. Hay distintos tipos de loops. Está el for, está el while, está el for each, etc. Vamos a ver las variaciones del for principalmente y vamos a ver cómo se usan con los arreglos. Vamos a suponer, aquí yo tengo esta pequeña lista. Tengo uno y dos estudiantes. No, pero vamos a suponer que nuestra lista es más larga. Vamos a tener aquí más estudiantes, vamos a decir, estudiante 3, 4, 25, 26, Miguel, Arturo. Y bueno, hasta ahorita, si yo reprodujera esto, nos va a mostrar todo esto que está aquí, ¿no? Voy a comentar todo lo demás que tengo, esto de números, para que no me estorbe. Todo esto de reglas. Ok. Si yo lo hago de refresh, tengo un arreglo, ¿no? Con todo el contenido, etc. Pero vamos a suponer que yo quiero imprimir, quiero imprimirlos uno a uno. O a lo mejor quiero acceder al nombre, no sé. A ver qué se me ocurre, ¿no? Yo puedo decir, for. Y aquí puedo tener, bueno, primero tengo que indicar el famoso iterador. O la cosa que va a contar en qué casilla me encuentro, ¿sí? En este caso, tú puedes decir, let i de iterador, o anmi, o p, o k, o j, lo que tú quieras. Esto es una variable, nada más. Pero recuerda, asegúrate de que tenga sentido lo que estoy escribiendo. Es igual a cero. Le estoy diciendo que aquí va a empezar a contar desde el cero. Punto y coma. Le voy a decir, ¿de dónde a dónde vas a ir? Bueno, este for se va a repetir hasta o mientras que. Eso significa mientras, mientras esto, vas a repetir el for. El proceso que voy a escribir adentro. Entonces, mientras el iterador sea menor a qué. A students punto length. Mientras yo sea menor a length, me voy a repetir. Punto y coma y más más. Esto del i más más. ¿Qué es lo que hace? Bueno, no estoy seguro si en JavaScript me lo va a respetar. Creo que sí. Ahorita lo vamos a hacer igual. En programación hay distintos operadores. Está el más más. El menos menos. El más igual. El menos igual. Está el... ¿Cuál otro? El por igual. Vamos a comentarlos. Vamos a comentarlos. ¿Qué hace? Suma uno. Resta uno. Ahí piqué al dos. Suma algo al valor que ya tenías. Resta algo al valor actual. Multiplica algo al valor actual. Divide algo al valor actual. Etcétera. De hecho, si yo le digo console. Punto log. Y que me imprime el valor de i las veces que se va a repetir. Pues vamos a ver. Vamos a reproducirlo. Y miren. Cero. Uno. Dos. Tres. ¿Será correcto eso? Sí. Cero. Uno. Dos. Tres. Es el número. El valor de cada casilla vaya. Hay que recordar. Empieza contando desde el cero todos los arreglos. ¿De dónde saqué? Que el length es lo que necesito yo para saber. Mientras sea menor al length lo que estoy contando continuamente. Porque aquí me lo dice. Length es cuatro. Va a contar cuatro veces iniciando desde el cero. Si no es. Mientras sea mayor. Este que va a ser. Va a ser más más. ¿Qué significa más más? Suma uno. Cero más uno. Uno. Lo repite. Uno más uno. Dos. Lo repite. Aquí vale cuatro. No vamos a recordar. Vale cuatro. Dos más uno. Tres. Lo repite. ¿Puedo seguir sumando? No porque ya alcancé el valor de tres. Perdón. Sí. Pues porque ya alcanzó el valor final. ¿No? Cero. Uno. Dos. Tres. Sería cuatro. Entonces termina aquí. Ahora. No recuerdo si puede ser. A ver. Un momento. No. Sí es el. Es el length. El valor. Ok. Ahí está. Cero. Uno. Dos. Tres. Mientras sea menor al tamaño. De esto. Puedo repetirme. Ahora. Voy a comentarlo. Y voy a decir. Yo quiero imprimir. Cada una de tus casillas. Ok. Vamos a imprimirlo. Vamos a decir. ¿Cómo imprimía una casilla? Con el corchete. ¿No? Y dándole el valor de la casilla. Como ya la estoy recorriendo. Con el iterador. El iterador. Primero es uno. Luego es dos. Luego es tres. Luego es cuatro. Hasta que llega al valor máximo posible. Pues entonces digo. Students. Y. Students. Y. Me va a traer el valor. De cada una de sus casillas. ¿No? Me las va a ir enumerando. Si yo digo. Console. Log. Students. Eh. ¿Qué va a ocurrir? Me va a imprimir. Uno. Dos. Tres. Cuatro valores. ¿Sí? Yo sé. Que dentro de esta cosa. ¿Sí? Que dentro de Students. Hay más arreglos. Pero como yo sé cómo está diseñado. ¿Sí? Como yo sé cómo esa data viene. Yo sé que la casilla dos. Es. En efecto. El. 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 para no causar mucha confusión que estén iguales los tres pero no creo creo que queda claro que puedo mezclar que puedo mezclar contenido adentro de un arreglo ah caray quito el paréntesis porque no sé ahí está ahora sí tengo el el cero y el uno si yo le digo aquí adentro uno ¿qué va a pasar? me trae los nombres ok a esto que acabo de hacer en cualquier otro tipo de lenguaje se le conocería como un arreglo dimensional el rollo es que en javascript eso va muy lejos o sea pueden darse cuenta con javascript puedes hacer unos arreglos bien complicados y largos y muy meticulosos en cuestión de cómo está organizado porque puedo seguir poniendo corchetes porque lo que está dentro de students son más arreglos y si adentro de este arreglo hubiera otro arreglo pues para moverme dentro del arreglo que está dentro del otro arreglo pondría otro corchete y otro valor y si hay otro arreglo pues pongo otro corchete y otro valor etcétera así de extenso puede llegar a ser lo que lo que yo vaya fabricando como en los unos son los que traen el nombre adentro pues corchete 1 e imprimos todos los nombres hay otra manera en la que lo puedo hacer creo que sí creo que puedes darle el nombre con string de hecho podemos decir o no me acuerdo si le podemos mandar string directamente la verdad no me acuerdo no 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 me ah no si me deja también con el string lo soporta le mandas o número o string o texto vaya y pues te lo va a soportar no imprime nombres ahora que puedo hacer yo adentro un arreglo a lo mejor yo quiero decir a ver antes de imprimirlo yo le quiero modificar algo para algo necesito hacer la operación de for ¿por qué? porque for for permite modificar cosas ¿me explico? tú le puedes hacer cosas a dentro de un for a una lista entonces vamos a decir student y 1 voy a decirle que le concatene vamos a ver si me deja el más igual es que no recuerdo si el más igual lo permite ya escribir exactamente de en todo caso pues sería igual a el mismo más otra cosa va a ser más igual a espacio estudiante punto vamos a ver si me deja dice no podemos leer la propiedad 1 de un indefinido ah es que estoy haciendo student 1 es students con s ahí está jesús estudiante jose estudiante mire estudiante arturo estudiante etcétera vamos a suponer que querías mandar calificaciones o hacer el cambio en los nombres por ejemplo en este caso o pegarle la matrícula vamos a suponer que por aquí venía la matrícula y se lo estamos pegando en el nombre etcétera for sirve para eso for es una manera de iterar algo pero algo que va a requerir que le hagas una operación otra forma de hacer un for sería utilizando un for in que es una forma un poco más rápida de realizar esto simplemente digo for i o sea mi variable vaya el iterador in decimos mientras existen students si students contiene contiene i entonces puedo decir console log students y si yo comento esto debe de hacer exactamente lo mismo aquí está este arreglo lo voy a lo voy a apagar por mientras esto es un for in y también es es una manera de de realizar el for es un poco más rápido y la tercera forma que veremos el día de hoy perdón es for off for off es una manera un poco más natural de recorrer un arreglo vamos a decir for s para representar el valor que hay dentro de lo que estamos recorriendo decimos off en vez de in y le indicamos la lista o el arreglo como le quieras llamar que quieres recorrer console log s para representar al estudiante y esto ya trae el valor no me trae el iterador como aquí que aquí está la i no aquí me trae el valor ahora el problema es que no puedo saber en que casi ya voy este es específicamente para visualizarnos se parece más al for each común que conocemos en otros lenguajes es lo más cercano que tenemos directamente con la expresión for esta es una manera un poco más rápida de sacar el iterador etcétera ya tú decidirás cuando te conviene uno cuando te conviene otro a mi me gusta bastante usar este aunque este también es útil para hacer visualización rápida si yo digo refresh aquí pues no cambia es exactamente lo mismo y si dijera corchete 1 pues me va a imprimir los nombres otra vez y así sucesivamente vamos a darle para atrás control s ok repasando for itera hasta que llega al límite de de su tamaño el for rápido que es el for in trae el iterador nada más y pues haces exactamente lo mismo que harías aquí adentro con la diferencia de que aquí pues tú puedes hacer operaciones puedes tener este más más y puedes hacer otras cosas puedes decir coma y podrías tener otra función ahí dentro en eso ya lo veremos más adelante que veamos force más complicado pero este es el que te permite hacer básicamente todo si quieres hacer algo muy muy difícil aquí en su cabecera o o alguna función un calva que debe haber aquí arriba sería justamente aquí con este for esta es una forma rápida de solamente ver trayendo el iterador este para saber en dónde voy y si tú sólo quieres imprimir este es muy bueno es muy útil es el más rápido de hecho simplemente muestra el valor que trae adentro lo que estás recorriendo y se acabó lo que sea lo que sea la próxima una cosa es que yo